¡Hola, Bela! ¡Hola, amigos de la saga! Desde esta semana, Rosario Robles duerme en el penal femenil de Santa Marta Catitla y mientras algunos esperan que ella sea la punta de lanza en una búsqueda de justicia, de repente da la impresión de que esto es pura venganza ganza. Miren, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con Rosario no había que hacer leña del árbol caído, pero ya vimos que el juez que le dictó prisión preventiva es sobrino de Dolores Padierna, la misma que ya le trae un pollito guardado a Chayito, o un ganso vaya usted a saber, por culpa de haber filtrado los videos en donde vemos a René Bejarano, el famoso señor de las ligas, empaquetándose varios milloncitos en un maletín y que fue la prueba principal para meterlo al tambo hace 15 años. ¡Qué bueno que estos tiempos ya cambiaron y que la justicia es independiente! Pero todo este rollo de Rosario parece más bien una cortina de humo o de diamantina rosa que nos ha hecho olvidar o dejar de lado temas muy importantes en este país. Por ejemplo, que no hay vacunas de sarampión en este país hasta diciembre y de verdad ojalá que tu bebé no se enferme y que si se enferma sobreviva hasta diciembre. ¿O qué tal la masacre en el Paso, Texas, en la que 20 mexicanos murieron? ¡Ya se nos olvidó la ley garrote en Tabasco que ya nos tragamos y ahora sí lo digo sin albur y sin protestar! ¿Qué pasó con el bonillazo en Baja California? ¿El crecimiento ridículo del 0.1% del PIB? ¿La caída del 69% en la generación de empleo? ¿La corrupción de delegados federales del programa Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Se acuerdan de Cipriano Chárez, el diputado de Morena que mató a un joven en Hidalgo? ¡No pasó nada! ¿Y las pipas? ¿Y el desabasto de medicamentos? ¿Y el dinero para las estancias infantiles? ¿Y la consulta para juzgar a los expresidentes? ¿Cuándo va a bajar la gasolina? ¿Cuándo va a bajar la inseguridad? ¿Qué van a hacer con lo que queda en Texcoco? ¿Dónde está el peritaje del helicópterazo de la gobernadora de Puebla? ¿Qué otra cosa se nos ha ido olvidando en el camino? Y eso que apenas llevamos ocho meses. Los leo.